Hola, Dios habla hoy. Leemos juntos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 8, verso 23. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos. Nos estamos hundiendo. Él les contestó, ¿Por qué tanto miedo? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar. Y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban, Pues, ¿Quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Amén. Dios nos bendice que podamos tener un encuentro con nuestro Señor Jesús. Hasta mañana.